La celebración de Día de Muertos no podría entenderse sin la presencia de la flor de Cempasúchil, con su característico color naranja y olor sin igual. Tomando el camino a la canterita en el pueblo mágico de Comónfort nos encontramos esta huerta, donde ya ha iniciado el corte de esta flor para comercializarla y a donde arriban compradores de municipios aledaños. Don Luis tiene aproximadamente 15 años dedicándose al cultivo de flor, un trabajo que viene como ya es costumbre en el campo de generación en generación. Es en el mes de julio cuando la tierra se dispone, casi como campo santo, y a base de mucho cuidado pero sobre todo amor, poco a poco van emergiendo los primeros botones de Cempasúchil, para que justo en los días previos al ritual de guiar a los muertos hacia Almictlán las veamos florear hasta cortarlas para los altares y las tumbas. Nos dedicamos a eso del cultivo de Cempasúchil, quelite o tercio de pelo, como le llaman de diferentes nombres, y nube. De aquí tenemos varios años desde mi papá, mi cuñado y yo últimamente sigo yo, que soy el dueño de aquí. Y aquí toda la gente, los vecinos se dedican a ese cultivo para estas fechas. Pues empezar hay que preparar la tierra bien, echarle sus preparativos bien, luego sus desquelitadas bien, que no nos gane el quelite, su agua y todo, a tiempo, para que vaya lo mejor que sea posible. Pues se lleva mucho trabajo el que le metemos aquí, y dinero y todo, pero pues hacemos el esfuerzo todo por sacar lo mejor producto para aquí, para la gente que viene a comprar nuestro producto. Pero hoy en día el Cempasúchil tiene otra cara, y es que la flor de los 20 pétalos ahora también se ha vuelto una flor comestible. Y las formas en que se puede ingerir van desde un atole hasta un destilado de la flor. El Cempasúchil posee numerosas propiedades que son aprovechadas por aquellos que resguardan estos haberes, razón por la cual don Luis se mantiene un paso adelante al vender flor de Cempasúchil orgánica, es decir, buscan procesos naturales de siembra, sin químicos, que afecten la tierra. Echarle para las plagas, que no caiga la flor, que siempre la plaga cae, la fumigamos y todo, para que no se nos afecte con las plagas que hay, que hay muchas, pero pues hacemos el mayor esfuerzo posible para que no nos afecte eso, y es mucho el trabajo que se lleva, pero pues hacemos el esfuerzo por mantener lo mejor que se puede. Estamos tratando de, para proteger la tierra, tratar de usar nada de químicos. Nosotros estamos usando puro orgánico aquí. Ya ha venido gente de aquí, de San Miguel de Allende, que han venido a llevar, que la usan para cocinar, la consumen para comer, para comer, no sé cómo la preparan, pero la usan para comida. La experiencia en esta huerta es única, pues no solamente a pie de carretera se encuentra a don Luis y su familia atendiendo a compradores, a los cuales directamente de la tierra entregan su manojo, sino también abren las puertas de sus enormes sectarias para que la gente se tome fotografías al por mayor. De esta manera, familias enteras como la de don Luis continúan siendo portadores de tradición, para que la flor de día de muertos mantenga vivo el campo. Pues es algo así triste, ¿verdad? Porque pues recordamos a las personas que ya no están con nosotros, a nuestros seres queridos. No dejar las tradiciones que siempre se han seguido desde nuestra gente pasada. En la Cámara, Alejandro Yepes para Expresa TV, Berenice Maldonado. ¡Feliz Día de Muertos!